La efeméride. Bueno, pues hoy 29 de septiembre es el Día Internacional de la Concientización sobre el Desperdicio de Alimentos. Y bueno, sin duda es un tema per se que importa, de acuerdo a las Naciones Unidas. Y bueno, lo que se tiene como propósito en esta conmemoración es promover la pérdida, o sea, para disminuir, perdón, la pérdida y desperdicio de la comida. Los efectos dañinos del cambio climático se reducirían si tenemos estos cuidados, teniendo en cuenta que al día de hoy el desperdicio alimentario es responsable del 7% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y casi el 30% de la tierra agrícola del mundo se utiliza para producir alimentos que nunca serán consumidos. Entonces, bueno, hay que disminuir la pérdida y desperdicio de comida, pues esto reduce la pobreza, el hambre y ayuda a combatir el cambio climático, Lalo. Ay, me pasas ese dato, si eres tan amable.